hola mis amigas bellas llevo tiempo que no he hecho un vídeo así de verdad cómoda en mi casa a mostrarle mis compras pero hoy dije déjame hacer un poquito más creo que formal sería porque casi siempre estoy tratando sólo más rápido para compartir las compras algunas veces no lo hago ni en español espero que ustedes les guste este vídeo de verdad ha estado bien bien ocupada estoy aprovechando esos días que estamos en la casa y he estado haciendo proyectos en casa y uno de ellos es lo que ustedes pueden ver en la parte de atrás nosotros hemos estado haciendo diferentes proyectos y yo dije por qué no hacer otro canal y mostrar como nosotros estamos haciendo los proyectos bien baratos estoy comenzando un canal que tiene que ver de cosas que tú haces en la casa económico si ustedes le interesa me pueden seguir un canal que acabo de comenzar y también tengo otro canal que me gusta mostrar cosas de belleza y algunas ofertas en el sentido de que a mí me gusta esta suscripción de boxycharm y en ello yo he podido recibir maquillaje cuidado de la cara productos para el cabello de marca de alta calidad y siempre que ese canal me gusta traer los adelantos así usted está en el tanto cómo funciona boxycharm también traigo otras diferentes suscripciones y así ustedes ven los adelantos y ahí ustedes están si están interesados o pueden suscribirse a la caja y saben lo que viene para el próximo mes y si no pues entonces si se suscribieron y no le interesa pueden cancelarlo y también yo hago los vídeos en español si ustedes les interesan y quieren recibir productos de alta calidad por ejemplo boxycharm esta caja cuesta 25 dólares ellos tienen tres diferentes cajas dependiendo en el mes en el mes del año y casi siempre yo pago 25 lo que yo recibo casi siempre 180 ha llegado hasta 200 dólares pero lo importante es lo que yo recibo adentro casi siempre son productos que yo quería comprar que tú lo puedes conseguir en software a lugares como se fuera y son bastante caros y también tienen otras marcas como indy cosas buenas con uno que son interesantes uno llegará a probar su usted quiere saber más de eso le interesa me pueden seguir en el otro canal todo lo voy a dejar en la parte de abajo y como le dije nosotros estamos comprando estamos casi siempre los o en joe han comprando diferentes artículos que necesitamos para los días guay y estado usando una aplicación que se llama flux y esa aplicación siempre me da este reembolso un porcentaje porque estoy comprando yo sé que cuando yo comencé me habían dicho que si bien será parte de eso y no sé por qué si bien no está funcionando con la aplicación de flores pero yo siempre que voy así bien la abro por si acaso y regresa a nosotros están interesados en esa aplicación pues luego dejar también la parte de abajo se llama flux por si acaso también cbs es parte de lo incluyen otra vez en el futuro vamos a comenzar con las compras las compras hoy me salió en 104 dólares pero con todo lo que nosotros usamos o con todos los créditos los y artista los cupones y con los y civis que yo recibí con la tarjeta con también voy a recibir reembolso de aibora entonces mi total final fue gratis con casi 8 dólares de ganancias o lo primero que les quiero mostrar es algo que de verdad estoy encantada que lo pudimos hacer y es de physicians formula si ustedes escanean su tarjeta o en la máquina roja está imprimiendo un cupón de 4 dólares al comprar dos y se lo voy a mostrar en el vídeo se pueden ver cómo se ve también cuando esté componiendo en la tienda y physicians formula esta línea me encanta me encanta cómo funciona especialmente mi piel que es sensitiva y yo estaba yo quiero comprar otra cosa pero me detuve y compré fue el removedor para los ojos este y este cuesta 7 49 eso compré dos de ellos y en total me salió en 14 98 yo usé ese si así que está imprimiendo para todo el mundo de 4 dólares pero también usé otros si así que me descuentan tres al comprar 12 yo vine pagando 7 98 pero recibí 10 de y si vi haciéndolo gratis con dos dólares y dos centavos de ganancias o tremenda oferta y yo dije yo no sé yo quería comprar otras cosas también porque vi que están están introduciendo nuevos productos también de physicians formula de verdad me encanta esa línea ahora vamos a seguir con cosméticos otro cosmético que está bien interesante esta semana es como pero y ustedes saben que esto no es nada nuevo esto siempre lo vemos casi siempre toda la semana y lo bueno es que hay cupones que están en el librito de hoy en smart source pero también no sé si hay cupones para imprimir si a lo voy a dejar la parte de abajo si otro pueden imprimir pero también el cupón está disponible en la tarjeta en la cuenta de cv eso lo pueden activar si lo desean compra tres de ellos en mi tienda están hace 29 compras tres yo quiero acumular 15 dólares y la razón porque yo quiero acumular 15 es porque cuando tú compres 15 con productos de de cover grow vas a recibir este blender gratis de la marca yo y es que se llama glam squad y es un duo contour blender ese blender es para para hacerte el contorno ya que es la manera que tiene la esponjita pues es tremendo tiene un ángulo ahí que se lo hace perfecto cuando te colocas el polvo o si lo quieres usar en esta área de verdad me gustan las esponjas y quiero probarla este cuesta 6 49 sólo lo recibimos gratis al comprar 15 sólo a comprar 3 esto llegó un total a 18 87 pero vieron muchos cupones que yo sé usé tres cupones que me descuentan tres dólares por cada producto para los ojos oa ella tiene nueve dólares y después de dos diferentes y artes uno de ellos me imprimió la semana pasada que decía como creo tres dólares nada más y después usé uno de cosméticos que lo vi en mi aplicación el día de hoy que me descuentan los tres dólares al comprar 12 en el cosmético recibí 6 en y si me y me salió gratis con dos dólares y tres centavos de ganancia y éste también me salió gratis eso tremenda oferta de cover girl vamos a continuar con chic esto lo pueden hacer separado pero esto yo lo quise hacer junto ya que tenía un señor team y con eso pues me salieron estos productos gratis vamos a hablar de la rasuradora y era hoy cuando estábamos también estaba con mi esposo fuimos a coponear por la mañana y yo le decía que este uno de los puntos productos que nosotros compramos en sanz con nosotros no ocupó ni a vamos porque pensábamos que era la mejor oferta porque tú compras a gran cantidad por mayor y pues te sale más barato y este uno de los productos productos nosotros comprábamos también como los shampoos comprábamos los shampoos bien grande los desodorantes la pasta y es todo lo que sólo compramos que poniendo casi siempre gratis son de verdad por eso me gusta compartir los vídeos porque ahora yo puedo comprar esto gratis y lo puedo compartir con ustedes así ustedes pueden mostrar esto falta nada más es tremendo ustedes compartirlo con otras personas así ellos no tienen que tener un stockpile grande pero si pueden comprar lo esencial que cuando lo necesiten lo tienen disponible y les salió gratis vamos a ver cómo sale esto gratis este tan especial por creo que es 8 99 este es el chic hydro van a ver en la foto también el vídeo y este está a 8 99 y el bulldog está a 9 99 eso está a precio especial van a ver cupones en ambos digital en la cuenta de cbs donde te va a descontar 4 y te va a descontar 4 ya lo ven que bien fácil también en la aplicación van a ver que dice a poni un cupón que te descuentan un dólar compras y no está escrito exactamente pero si pasó lo más bien no me dio problema cuando yo hice mi transacción y adicional usé si ahora sí que me descuentan 3 creo que comprar 15 en razón es rasuradora sólo de 18 98 viene pagando 6 98 es casi 7 dólares pero recibí 3 de chic y 4 en y civil de bulldog haciéndolo totalmente gratis de verdad tremenda oferta especialmente para principiantes y casi siempre o tú activa la aplicación y algunas veces vas a ver alguno de estos y artistas que casi siempre vemos todas las semanas lo que son los próximos que les quiero mostrar la próxima oferta es l'oreal y carneer este es también es fácil de hacer estos los cupones están en el librito de hoy en el vital minar el especial es comprar 2 x 8 de l'oreal compra 2 x 7 de carneer usa un cupón que te descontar 4 de l'oreal y no te va a descontar 3 de carneer yo sé un si así descontándome 3 al comprar 15 productos del cabello y después también recibió un cupón instantáneo quiere decir que todos los vamos a recibir de carneer que te descuentan 2 se viene pagando 3 dólares y recibidos de y civil para l'oreal haciéndolo 25 centavos cada uno tremenda oferta después les quiero compartir la oferta de lo que no quiero perder nada quiero decir exactamente cómo me fue todo listerine es el enjuagador listerine a ver aquí y como pueden ver este algunos de ellos tienen este esta notita puesta que dice que tú vas a recibir una tarjeta visa virtual quiere decir que te lo van a enviar a tu correo electrónico de 5 dólares pero necesitas comprar un listerine y tiene que ser el tamaño de un litro o más grande y el que yo compré es de un litro 1.5 el especial compra 10 dólares y recibe 5 este no estaba en 10 dólares estaban un poquito menos estaba 8.79 y después yo vine compré los tabs lo listerine y veritas por 3.99 esto era necesario de comprarlo ya que me sí o si me descontaba un dólar pero tenía que ser los reditas y también el cupón que estaba que yo había activado semanas atrás en mi aplicación de cbs era de 3 dólares también era para los reditas o éste lo necesitaba comprar sólo a mi total fue 12 78 con esos dos cupones para el 9 78 pero me devolvieron cinco dólares porque compré más de 10 dólares y espero recibir la tarjeta virtual de cinco dólares sólo cuando yo aplique las cinco la tarjeta de cinco dólares entonces ambos me salieron gratis con 22 centavos de ganancias tremenda oferta pero verifiquen porque en la tienda he visto uno que contiene unos litros y está más barato soy yo quería acumular a ver si podía acumular los 12 dólares pero los reditas no cualifican para ese si arti último por último quiero mostrarles esta y esta compra o esta transacción casi siempre yo hago mis transacciones separado así yo puedo aprovechar y pagar más usando mi y si bis y no así pago menos de bolsillo este tú puedes hacer esta oferta nada más solo pero yo quise combinar la oferta de los paises el desodorante con el producto suave ya que yo tenía un ciudad sí que me descuentan cuatro a comprar 20 dólares y tú no puedes usar tú puedes usarlo pero necesitas comprar más si yo hubiera recibido es y arti que me descuentan tres a comprar 15 un ejemplo para el producto del cabello y usos y arti que me descuentan cuatro comprar 20 pues entonces tenía que añadir los 20 más los 15 dólares y mi compra tenía que ser de 35 dólares eso como en este caso yo no tenía ningún si arti que me tenía una cantidad límite para yo comprar entonces yo aproveché es así arti y combine ambos productos y acumule los 20 dólares espero que eso me hayan podido entender eso para ospa eso que yo hice fue que yo compré tres desodorante el precio en mi tienda están a 6 99 y el otro va a estar a mitad de precio yo creo que estaba 6 99 y otro estaba 3 50 o 3 49 yo compré 3 y mi total ahora fueron 17 98 17 48 y después compré suave que estaba a 2 por 6 eso hay yo acumule los 23 dólares y 48 centavos la semana pasada yo recibí un sí así que me descuentan todos al comprar los pais suave pero tenía que ser desodorante y esta semana recibí el mismo si arti lo que yo hice fue que yo aproveché y usted esos dos siga chis que me descuentan dos dólares cada uno en la aplicación de civiles hay un cupón digital que te descuentan tres a comprar tres los pais soy yo usé ese y también hay un cupón en la aplicación también que descuentan 50 centavos para desodorante de los pais y entonces para el suave hay un cupón que tú también lo selecciona digital que te descuentan dos dólares a comprar dos como pueden ver casi la mayoría de los cupones son digital y de esto se aproveche y usted es así así que me descontó cuatro a comprar 20 eso viene pagando 9 dólares y 98 centavos pero yo recibí cuatro y civil para los desodorantes dos para suave envié mi recibo a ebora y ahora me dejó me devolvió 6 dólares yo casi siempre lo hago al mismito en la tienda y cuando voy a salir ya me han devuelto el dinero y entonces todo me salió gratis con dos dólares y dos centavos de ganancia pero si ustedes hacen hacen esta oferta que yo le mostré con esos dos siga chis que le dije nada más esta oferta le va a salir gratis algo que lo voy a dejar saber es que hay muchas opciones en la tienda de esta marca pero no todos cualifican para el reembolso de hay bora algo que yo hago en la tienda es yo abro mi aplicación de hay bora y entonces selecciono el producto lo activo lo envió a mi tarjeta en la aplicación de hay bora entonces le pongo check barcode quiero verificar el código de referencia del producto y entonces escaneó el código y ahí me va a dejar saber si ese código cualifica para reembolso así yo no pierdo mi tiempo y no compro algo que después no me vayan a reembolsar eso verifique el que dice 8 smooth y en la parte de abajo van a ver diferentes colores va a haber uno azul uno verde y ambos cualifican son siempre verifiquen que el producto cualifica si ustedes le garantiza que le van a reembolsar ese dinero eso como pueden ver todo esto me salió gratis y todo hubiera sido 104 con 9 centavos y no salió gratis con ganancia y también me salió más con ganancia porque como ustedes pueden ver muchos de los productos que yo compré incluyendo este cualifican para el club de belleza y cada vez que tú compras 30 dólares antes de cupones te van a dar gratis 3 dólares de y si vi de belleza y en este caso yo usé uno de ellos que yo me lo gané o si me lo gané y entonces yo dije pues en vez de seguir pagando de mi dinero o de otro y si vi yo aprovecho y uso ese y fue fueron 3 dólares gratis que yo recibí por comprar 30 y belleza como pueden ver bastante los productos que yo compré cualifican para el club de belleza son yo espero que ustedes les haya gustado el vídeo si les gustó le pueden dar un gran like si ustedes les gustó el vídeo y quieren seguir apoyando mi canal me pueden ser pueden suscribir y pueden entonces también usar los enlaces que voy a dejar en la parte de abajo eso también ayuda a mi canal que lo va pero eso lo agradeceré un montón so gracias por ustedes ver este vídeo espero que les haya gustado y así le pueden enseñar a otras personas que si se puede cuponear y mira cuántas cosas nos puede recibir gratis o espero que les haya gustado de verdad el vídeo y hasta el próximo vídeo bye